Oye como están, bueno el día de hoy va a ser algo super simple lo que voy a hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal Entonces lo más importante es que cuando empiecen el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando como yo Por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten en los videos y los veo pronto, abrién la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallon chicos, vamos a continuar con Straight in the Deep o como quieran llamarlo Ay botola, ¿por qué botola? Chagallon Entonces tengo que esperar putamente a que amanezca, así que bueno, por ahora voy a tener que seguir devastando esta isla con la madera Que lo encuentro un poco, o sea, un poco como pesado de por sí, porque digo, puta, tengo que realmente estar moliendo sitios, o sea, destrozando sitios para yo llevarme prácticamente todo, ¿no? Son islas demasiado pequeñas y tampoco es que tengan demasiadas cosas, yo diría que lo más interesante son las piedras, uno y los barcos Eso me parece a mí que es como lo más bueno, y la madera que también puedes rescatar, claramente te puede venir fresquita para eso Pero fíjense que, igual el, o sea, voy a devastar esta isla en poco rato, ¿no? Y eso que, o sea, como les dije, me estoy quedando igual sin agua Y no veo que haya más No veo que haya mucho más tampoco, o sea ¿De cocos? No veo Debería de moverme aquí en realidad Si no, si no me he movido es porque Quiero ver los barcos, la verdad Es lo que quiero Porque fíjense que solamente quedan palmeras, ya no queda nada más Oh, ahí arriba hay cocos, fíjense, bueno, bueno Buena, 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 buena Entonces, bueno, aquí hay algo útil ¿Cocos? Que, la verdad que he estado sobreviviendo solamente de ellos O sea, el agua, para mí, ha sido solamente Cocos, 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 todo el rato, cocos Eh... Y piedras, piedras, creo que me dos, sí, cuatro, si no me equivoco Que tampoco es mucho Pero estuve como viviendo aquí Y... Entonces, si hago eso Entonces, si hago eso Los dos Eh... Puedo optar por, eh... Hacer esto O sea, porque con un ladder Con esto Que es el... El... Training Rack Hago una de estas Que es lo que necesito Para luego hacer Eh... Esta, ¿no? Se necesitan dos Y dos piedras Entonces, necesito hacer El Training Rack Que es Bloom Y Training Rack Estas dos cosas Que ya tengo los implementos Y todo Simplemente estoy sacando Lo que necesito, ¿no? Que eso era Que en realidad Ya lo tengo Pero... Me vine... A sacar estos cocos Y... Aprovechar De conocer un poco Esta isla La verdad que no... No la conocía Pero... Bueno, y los barcos No los he sacado Así que me gustaría igual Antes de irme sacarlo Tengo bastante espacio Para llevar cosas Así que no... No me preocupa tanto Pero... No quiero... O sea, lo que no... Quiero es... Como les dije En un momento Devastar la isla O sea... Dejarla sin nada Se dan cuenta No quiero eso O sea, tal vez en algún momento Voy a tener que hacerlo O sea... No... Los cocos no... 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 Esta madera... Si... Eh... Tal vez en algún momento Voy a tener que hacerlo O sea... No les digo que no Pero... Si puedo evitarlo... Si puedo evitarlo... Eh... Lo voy a evitar... Sinceramente... Desde ahí faltan dos maderas... Prácticamente... Prácticamente... Estoy lleno ya... Porque... Aquí hay espacio todavía... Ya... No tengo mucho más espacio... Así que... Voy a botar estas... Cocos... ¿Qué hora es? Van a ser las 5 de la mañana... Ya está casi amaneciendo... Así que no estamos tan mal... Eso es algo positivo... Ahora... No quiero... Romper cocos... Porque sí... No quiero... Eso es lo que no quiero... Así que voy a romper... Tres... Y eso es lo que voy a romper... Y voy a probar... Así que con tres me lleno... Uno... Dos... Tres... Ya... Ya estoy lleno... Y este está... Pareciera que lleno... Empty... Están todos... Empty... Y ese está lleno... Entonces... Comida no hay problema... La verdad que comida... Como ya les dije anteriormente... No... No es nada del otro mundo la comida... Lo que quiero es que ya empiece a amanecer... Eh... Ya debería empezar a amanecer... No... No queda mucho más tiempo... De... Un coco... Un coco... Entonces... Prácticamente... Estas cosas... Ya no tienen cocos... No... Ah... Ahí hay... Ahí hay... Entonces... Un poco... Es cuando amanece... Siempre aparecen las gaviotas... Eso se me da cuenta... Por lo menos... Cuando amanece... Siempre empiezan a aparecer las gaviotas... Es como que... Lo básico así... Ahora... La comida como les digo... Hay en todos lados... Creo que es lo que menos se tienen que preocupar... La comida es algo... No tan importante... Dentro de este ciclo de... De supervivencia... Por decirlo así... Entonces... Aquí... Voy a meter los cocos... Esto ya está lleno... Eso está lleno... Está vacío... Me queda un espacio... Tengo todo lleno... Y la piedra no la puedo dejar... Ehm... Tendría que dejar como que este pedazo... La verdad... Dos... Son dos, cuatro, cinco... Eso es lo que me alcanza... Ya bueno... Entonces voy a ir... De nuevo... Hacia allá... Hacia el bote... Allá está mi isla... Allá está la otra isla... Casi choco... Casi choco... Ya está amaneciendo... Ehm... Que prácticamente... Fiburón... Fiburón... Ok... Ahora... Podríamos decir... Que tenemos... Una ventaja sobre él... Ehm... Enfrentarse a él... Es una pendejada... Claramente ya lo sabemos... Y allá hay bollas... Que... Si es algo que me... Me interesa tener... Pues voy a enfrentarme a él... Y es que se mete a este territorio... Le va a llegar un hachazo... Que las bollas sirven... Ehm... Específicamente... Para... Para algo más... Ehm... Que me la puedo guardar... Así que las voy a llevar... Pero está bastante... 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 Bueno... Ahí creo que me pegó... O me mordeó... Me parece... Me parece... Me parece... No estoy tan seguro... Me quiero quedar en el medio... Y ver si efectivamente... No... No me mordeó... Entonces voy a... ¿Sabéis qué? Voy a... A chorarme a el tiburón... ¿Qué pasa hijo de la mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no le tengo tanto miedo como antes... ¿Me mordió? No... Pasa rapidísimo... Ve la puta... Ahora lo que no hay que hacer es que dejar que el tipo... No, tampoco me pegó, me estoy volgando nada más. Entonces va a volver a pegarme. Eso es lo que va a hacer. Oh, tengo que respirar. O sea, es que ni siquiera me ha pegado, chicos. Es como rarito, un poco rarito. Yo creo que si lo matara, imagínense la cantidad de comida que saldría de ese tiburón. Ya, bueno, no sé. Creo que por el momento no me sirve de nada enfrentarme a él si el tipo no va a venir a atacarme. O por lo menos acá adentro no puede atacarme. Así que voy a darme la vuelta y voy a salir a respirar solamente. Y abrir esta puerta para ver qué es lo que puedo encontrar. Encontré un... como les dije, esas cositas que me sirven. El tipo... oh, oh, ahí sí me mordió. Ahí sí me pegó una mordida. Ahí sí me pegó una mordida. Me pegó una mordida grave. Ahí sí me mordió. Pero voy a cambiar a Tridentón. Y ver qué pasa si le... ¿Qué pasa? Vamos a ver. Supongo que ahí le pegué, ¿eh? A mí lo que me cuesta únicamente es como sumergirme y tener que estar saliendo a tomar aire. Eso es lo que más puedo detestar, en serio. Es como... Ya no sabes por dónde va a venir. No sabes si va a venir por delante, por detrás. Tampoco sé si le he pegado. Probablemente le pegué una vez. O dos. No lo sé. Me voy a ir porque... Creo que aún no estoy hecho para enfrentarme a un tiburón. Me bajó tres de vida. Pero no vi nada más importante que lo que saqué. O tres de vida. Pero no veo... O sea, me ha mordido solamente una vez. Si se han dado cuenta. Solamente una vez ha sido víctima de una mordida de este tipo. Ahí le tuve que haber pegado. En serio. Ahí le tuve que haber pegado, aunque sea una vez. Ahora, hay gente que yo he visto. Porque yo he visto videos. He visto videos. Donde se tiran contra él y lo siguen por detrás. Y eso es impresionante. Porque yo no puedo hacer eso. Yo no sé si le he pegado o no le he pegado. Porque ya no me ha mordido más. Se me ha tirado encima. Y yo he alcanzado a reaccionar. Ahora, este tipo se mueve bastante rápido. Me agarró, me agarró. Me agarró fuerte, 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 fuerte. Me tengo que ir al bote, chicos. No sé con cuánta vida quede, ni nada. Pero me agarró. Me agarró, pero fuerte. Primera vez que me agarran... A ese nivel. Bueno, me tengo que ir. Voy a morir, si no. Estoy sangrando. Entonces, por hacerme el macho man... Puede que muera, chicos. Puede que muera. No me cabe nada. No me cabe todo. No me cabe todo. No me cabe todo. No me cabe. No me cabe. No me cabe. Voy a tener que... Por ejemplo... Esto por lo menos lo va a tener que dejar. También lo va a tener que dejar. Esto también lo va a tener que dejar. Son dos, cuatro. Y esto también va a tener que dejarlo, prácticamente. No puedo llevármelo. Estoy mordido. Y tengo que volver a mi isla. A... A... Curarme, la verdad. Podría llevar... Una cosa más. Tal vez. Yo de acá. Y que me voy. Me mordió. Así que tengo que... Ir... Tengo... Creo que tengo una gasa, me parece. ¿Qué pasó? Me morí desangrado. No importa. Bueno... Eh... Voy a tener que... Creo que grabé antes de ir a esa isla. Si no me equivoco. Eh, creo que sí grabé. Se estaba como ordenando, en realidad. Cuando me fui. Entonces voy a... A dejar mis cajas. Que es lo que voy a hacer, la verdad. Mis cajas. Y voy a ver... Que es lo que me piden... Para construir las estructuras. Entonces era madera. Que no tengo. Y los ocho... De las otras mierdas. Así que... Entonces está vacío. No sé si... Si realmente ya estaba preparado para irme. Creo que sí. Esto era como lo único que iba a dejar acá. Porque la verdad que no sirve de nada. Y esto de acá también. Esto de acá tampoco es que me sirva mucho. Eh... Entonces ahí estoy. Ok. Y voy a ir con esta tormenta. No me importa. Pero... Ah... Sí, no. Sí me importa. No veo nada. Sí me importa. No veo absolutamente nada. Es bien difícil meterte con un tiburón. En serio. Ya tenemos experiencia en ello. Y la verdad que sí es pendejo. La verdad. Es bien, bien difícil. Si vieron que me agarró... O sea, me agarró el... Al cien por ciento. Ni siquiera fue la mitad, un pedacito. No. Me agarró así, pum, del brazo y ya me llevó. Con él. Ahí fue donde me cagué. Ahora lo que necesito es piedra y madera. Eh... Yunga. Voy a aprovechar de romper Yunga. Voy a por ahora dejar eso ahí. Tengo que esperar a que... Deje de llover. O sea, tengo que esperar la tormenta. Eso voy. Una vez que se acabe de la tormenta, recién voy a poder salir de acá. Ahora, no sé si ir a esa isla o ir a otra, la verdad. Estoy bastante cagado con el tema del... Ahí hay un coco, así que voy a... Aprovechar de dejar esto acá. Aquí hay un coco. Que me va a servir para aguantar el agua. O sea... Claro, el agua, sí. Pero tengo tantas palmeras y ninguna produce coco. No sé por qué chucha no... No me producen cocos. Sí, deberían, ¿no? Deberían producirme cocos. Y no he querido... O sea, no he querido tirarlas abajo por lo mismo, ¿no? Dije, no, no las voy a tirar abajo. Las necesito para que me produzcan cocos. Eso fue lo que dije en un principio. Pero veo que no me producen cocos. Entonces... Acá con suerte tengo solamente... La yunga sí es la que crece. Pero acá con suerte solamente tengo cuatro coquitos. O sea... Acá está todo vacío. Pero algo llené. Algo llené. Yunga sí es la que crece mucho. Fíjense que la yunga es lo que más crece. Y yo... Y yo por algún lado... Acá están. Y yo por algún lado había dejado estas yungas. Tengo una cantidad impresionante de yungas que ya... La verdad... Están de sobra. Así que... Bueno, me voy a ir. Por ahora no... Necesito ir a buscar... Más cocos, más recursos. Aunque ya estamos con el tiempo igual. Pero... Esa isla es la que yo fui, ¿ok? Pues quiero ver... Es que realmente... Tal vez no me conviene ir a esa isla. Fui a esa... Y a esa. Tal vez me conviene ir a la otra. Voy a ir a la otra. Voy a ir allá. Creo que esa está un poco más... Grande, me parece. Entonces... Por lo menos sé que... A esa no fui. A esa ya fui. ¿Por qué no cuento la otra? Porque claramente... Hemos muerto y... Hemos vuelto a retroceder. Así que... Voy a ir directamente a la que... A la que no he ido. La otra me pareció un poquito chica, la verdad. Esto no está tan lejos. Con este motor igual llegas bastante rápido a las islas. Lo primero que voy a hacer es dejar todo. Y... Después de eso voy a... Meterme en los barcos. Al tiro. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque no me conviene... Esperar a que oscurezca de nuevo. ¿Se dan cuenta? Es como... Un poco ilógico. Ya. Sorry. Estaba viendo una cosa. Es un poco ilógico. Esperar a que... Que se oscurezca. No, no, no. No me conviene. En absoluto. Me voy a... Lamentablemente tengo que tener mucho cuidado. Mi isla está allá. Y voy a ponerme como... Un poco así. Como para no olvidarme. No. Es... Mi isla está allá. Allá. No quiero olvidarme para... Para qué lado estamos. Porque... Puta. Nos podemos confundir. Y la cagada. Bueno. La cagada. Entonces estos son los paquetes nucleares. Que todos vienen con vacíos. Perfecto. Ya. Pues tengo los bases. Ahora. Espero. O sea. Yo la verdad que voy a ir con mi... Con mi... Con mi... Eh... Lancha motor. Fíjese que todo va a puntas allá. Así que todo está bien. Prefiero no nadar. La verdad. No me digan que viene una tormenta. Porque sí. Fíjese a la cagada. Hay un tiburón. Hay un tiburón. Hay un tiburón. 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 Sí. Hay un tiburón. Eh... Puesto que lo hay, chicos. Que lo hay. Eh... Sí lo hay. Ven. Les dije. Les dije. Pero bueno. Eh... No veo nada, güey. Es o... Me tiro... O me tiro. O me ahogo. Pero estoy ahogando. Wow. Se está oscureciendo. Por la verga. No puedo hacerlo así, chicos. No. No puedo. Con oscuridad no puedo hacerlo. En serio. Sería estúpido de mi parte con oscuridad hacerlo. No veo nada. Estoy... Realmente estoy en... En mala condición para hacerlo. No puedo. Oscuro no puedo. Me da una rabia impresionante. Pero... Tengo que ser coherente con lo que voy a hacer. No... No... Fuck, 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 fuck. No te vayas, por favor, hijo. Raft. Ven acá. No, tengo que quedarme con mi Raft. No puedo dejarlo a la mar ahí, porque... No puedo. Ya. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejenle a like, comenten por su video, compártanle al canal y apretan la campana arriba. ¡Cuid!